Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy miércoles 29 de julio. Y bueno, gracias a Dios, gracias a la Virgen, nos han dejado los temblores, descansar o trabajar mejor, ambas cosas. Pudimos ayer tener una noche, bueno, siempre pendientes, pero por lo menos no hubo sismo, la verdad que estuvimos vigilantes, pendientes, comunicándonos, pero una noche sin sismo, solamente el que se dio en nuestras costas, 2.7, al suroeste de Polinesios, a las 12 y 26 de la madrugada. Pero no hubo más enfallamiento local y tampoco hubo más en Managua. Esperemos en Dios, confiemos en Dios que vamos a seguir así, mientras nuestros expertos siguen estudiando el fenómeno de enjambre que se presentó ayer y responsablemente debemos decir que no podemos afirmar que el evento está ya concluido o concluyó o que no va a haber otros eventos, no podemos afirmarlo categóricamente, pero sí darle gracias a Dios por las horas transcurridas, sin sismos y porque podemos dedicarnos con más tranquilidad a nuestras tareas. Y bueno, al ritmo del trabajo y a la consolidación de la paz en esta nuestra, Nicaragua, de bendición, de rutas de prosperidad y Dios mediante y de su mano de mucha victoria. Tenemos las lluvias también débiles y aisladas en algunos municipios de nuestro país. Y hoy tenemos la onda tropical 24 sobre el Caribe. Se espera ahí, ocurrencias de lluvias dispersas y algunas lluvias en el Pacífico por la tarde y la noche. Algunos incendios que se dieron, como cada día siempre hay eventos, acontecimientos que cubrimos, que atendemos. Doctor González, reportándonos todos los eventos que desde el CINAPRED se registran y se atienden en el modelo cristiano, socialista y solidario. El volcán Concepción continúa su proceso explosivo. Dos mil novecientos seis llevamos ya como explosiones, todo esto sí, dentro de la calma relativa y también al Felica y al San Cristóbal. Luego, la alcaldía de Managua nos reporta avances en las obras de protección y mitigación ante las lluvias. De los doscientos setenta y cuatro proyectos programados, se han ejecutado hasta este momento, gracias a Dios, ciento treinta y dos. Cuarenta y ocho por ciento de avance. Proyectos de protección frente a las lluvias. Cincuenta están en diferentes etapas de construcción. Cincuenta adicionales y ochenta y dos han sido concluidas. Es que damos gracias a Dios por estas obras que tienen que protegernos mejor de nuestra capital. Luego tenemos parques y calles inaugurándose en Managua. Dieciocho punto cinco nuevas calles, cuadras en barrios del municipio de Managua. Tres punto cinco en Jallalía, distrito uno. Quince cuadras en el barrio diecinueve de julio, también distrito uno. Dos parques mejorados, entregados a la comunidad en la comarca Sabana, en el distrito siete, parque de la comarca Sabana, no sé si es Sabana Grande, parque Villa Venezuela, mañana jueves, esto es del Colegio del Inmaculado, una cuadra al sur, también entregada a la comunidad. Y nos hacían ayer la observación los compañeros de los medios, de lo lleno que se encuentran los parques que han sido reparados, entregados bonitos a la comunidad, como se llenan por las tardes. Para nosotros es una alegría, una bendición. Esos parques llenos de familias, de mamás, de niños, de jóvenes, disfrutando de la tranquilidad y la paz que es gracias a Dios ahí en nuestra Nicaragua. El Ministerio de Salud nos reporta obras de ampliación inaugurándose en la Casa Maternalista Montoy Hernández de Matiguá. También mejoras en el puesto de salud de la comunidad urbana y del municipio de Alta Gracia, Isla de Ometepe. Entonces, brigadas norteamericanas, en este caso Highway Church of Christ, que está trabajando en Tomayunca, comunidad Tomayunca del municipio de Ginotec, y ferias en distintas partes de ahí, ferias de salud. También tenemos desde el Ministerio de Educación la distribución de leche para estudiantes en las regiones autónomas del Caribe y en Ginoteca, gracias a la solidaridad del gobierno y pueblo de Suiza. Y también tenemos un curso especial que se dio para maestros, para niños con autismo, que está concluyendo estrategia metodológica para atender a estudiantes con autismo, que está incluida también en la ruta para mejorar la educación especial incluyente en nuestros centros de estudio. El Ministerio de Economía Familiar está estrenando autoridades. Nuestro presidente, el comandante Daniel, ha nombrado a la compañera María Auxiliadora Chón Gutiérrez como ministra del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria, Asociativa. Viceministro, el compañero José Benito Aragón Juárez. Y la compañera Justa del Rosario, Pérez Acuña, también viceministra para atender las pequeñas y medianas empresas, las pymes, las mipymes, en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Tres nuevos compañeros, miembros del gabinete, que han asumido, esta mañana estuvimos reunidos con ellos, también con los compañeros del INBUR, que han asumido sus responsabilidades al frente de esta importantísima entidad, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa, Asociativa. Y a María Auxiliadora, María Auxiliadora Chón Gutiérrez, a José Benito Aragón, a Justa del Rosario Pérez Acuña, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo y la confianza que tenemos todos, la confianza que el comandante ha depositado en cada uno de ellos para sacar adelante estas tareas de tanta importancia para la familia, productoras, protagonistas de la economía, protagonistas de la economía familiar, un rubro tan importante en nuestro país. Muchas felicidades a todos ellos. Estoy segura, estamos seguros que van a desarrollar sus mejores esfuerzos para dar respuesta a las expectativas de nuestro pueblo. Hoy estamos entregando desde el Ministerio 400 bonos productivos alimentarios en Matagalpa, el Caribe Norte, Madrid y Estelí. Y también estamos verificando a 550 nuevas protagonistas para recibir bonos en Carazo, Masaya, Celaya Central, Chontales, Las Minas, Managua, Costa, Caribe, Norte y Sur, Estelí, Huaco. Bonos productivos alimentarios, programa Hambre Cero, avanzando en todo el país, consolidando la capacidad productiva de las familias del campo de nuestra Nicaragua. También, cimientos protagonistas del programa Crisol Café en capacitaciones, patios saludables, más de 200, Huaco, Masaya, Managua, Chinambela, Madrid y Chontales, programa nacional de Marango capacitándose, decenas de protagonistas en Carazo, Masaya y Managua y en Nueva Segovia, pequeños negocios, en Inotega, Granada, Managua y León, enlazamiento Usura Cero Mezca en capacitaciones. Queremos agradecer también en este momento al gobierno del pueblo hermano de China, Taiwán, al presidente Mas por la donación que ha hecho llegar a nuestro país de 1.400 toneladas métricas de arroz oro que llegó ayer a Corinto. Enviado por el presidente Mas, nuestro presidente, el comandante Daniel, son 3.086.471 libras de arroz oro que en solidaridad de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno, de presidente a presidente, ha llegado a nuestro país para acompañar los paquetes alimentarios solidarios que se entregan semana a semana, mes a mes en toda nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias al presidente Mas, al gobierno y al pueblo de China, Taiwán, por esta nueva muestra de cariño, de amistad, de aprecio, de solidaridad. Luego tenemos desde NACAL la información de un proyecto de agua potable que va a mejorar el servicio a 13.632 familias, más de 80.000 pobladores y pobladoras de la ciudad de Masaya con una inversión de 18.52 millones de dólares. Hoy inician las obras, esto es Gobierno de la República, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. El proyecto tiene una duración estimada de 20 meses. Se van a construir 10 nuevos pozos, 3 tanques de almacenamiento y se instalarán 35 kilómetros de tubería. Y tenemos también desde NACREL, el compañero Salvador Mánchez, no informa que se está... Hoy estamos restituyendo el derecho al servicio de energía eléctrica en el barrio Cigualcualta del municipio de Cébaco, departamento de Matagalpa. Ahí tenemos 410 casas, 2.050 hermanos y hermanas, 8 millones de córdobas de nuestro programa nacional de energía. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que compartíamos este mediodía. Ayer tuvimos un día agitado, intenso. Hemos tenido una noche, una madrugada y una mañana tranquila. Esperemos seguir así. De todas maneras, ustedes saben que estamos vigilantes, estamos observantes, en comunicación, en coordinación, atentos, atentos a todo lo que pueda representar un riesgo para la familia de nuestra Nicaragua, atentos también para comunicar, para informar, y sobre todo en el abrazo de unidad, en el abrazo y agradecimiento a Dios por tanta protección en nuestra Nicaragua, donde nuestro presidente cada día, a mediodía, en este espacio, les saluda a cada uno de ustedes en el compromiso de seguir avanzando, de seguir procurando derechos, bienestar para todas las familias en nuestra Nicaragua, donde gracias a Dios reina la paz, esta Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Muchas gracias.